hola bienvenido a tu canal de modas hoy te traigo unas nuevas blusitas que están en tendencia para este 2020 cada año surgen nuevas tendencias con las que elevan nuestro estilo y seguimos haciendo crecer nuestro armario estas lindas blusas están muy bonitas para este 2020 espero te gusten y las puedas compartir en tus redes sociales puesto de que las blusas es algo que nos abunda en nuestro armario quizás es lo que a veces tenemos más nosotros las mujeres por eso debemos de ir preparándonos para este verano con un montón de combinaciones y modas que estamos preparando para ti espero te gusten de todas ellas hay muy bonitas blusas estampadas lisas prácticas para ponérselas y lindas para combinarlas todos los consejos para ser una mujer de éxito y sin complicaciones así es de que las prendas con aire de hombros destapados son una tendencia para este 2020 ha logrado llegar a lo más alto para bien de muchas de nosotros porque es una de esas tendencias muy fácil de combinar y que no quedan a toda chica le quedan perfectas en pocas semanas estas blusas han sido una tendencia desde el año pasado del año 2019 a este año estas blusas han seguido siendo una tendencia y siguen siendo puesto de que hoy para primavera verano sigue siendo algo indispensable para tu office espero que te guste tenga cuidado también con sus accesorios puesto de que a veces un accesorio puede ser que la blusa se vea mal tenemos que tener ese máximo cuidado cuando son estampadas tenemos que tener cuidado puesto de que ya ya está estampada ya los accesorios tienen que ser mínimos tenemos que cuidar todo cuando nosotros nos ponemos una blusa o cuando nosotros queremos hacer un office así de que si te ha gustado este vídeo espero que lo compartas en tus redes sociales o o dejes un comentario al final del vídeo para saber que llegaste y dejarte un saludo en el próximo vídeo aquí hay aquí hay blusas que son tendencia de primavera y con mucho estilo así de que espero que te guste lo compartas y te suscribas si es la primera vez que llegas al final del vídeo te mando un saludo un abrazo y continúo su primer vídeo teo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.